Hola, soy Marcela y en esta cápsula de Somos Mujer vamos a hablar de Skincare. Y en esta oportunidad quiero tocar un tema muy especial que a todas las mujeres nos acompleja un poco, a unas más, a otras menos. Algunas tienen la suerte que no tienen ninguna, y estamos hablando de las manchas. Nuestras, nunca bien ponderadas manchas que siempre intentamos esconder. Y el día de hoy les voy a mostrar dos productos que yo he probado personalmente, porque como ustedes pueden ver, tengo algunas manchitas y todos queremos que esas manchitas desaparezcan. Así que hay dos productos que yo he probado personalmente y que el día de hoy les quiero compartir. Voy a partir con este, que es el Leaf Active B3 Serum de Vichy, es relativamente nuevo. Es un serum acuoso, absolutamente, que funciona de una forma bastante especial. Tiene, bueno, esta tapita y luego uno vacía, ¿cierto? De posita. Y es completamente agua, agua, 100% lo que cae en nuestra manito y que podemos manejar bastante bien en la cara. Solo necesitamos dos a tres gotitas para poder cubrir todo el rostro y todo nuestro cuellito, que nunca olviden el cuello, chicas y chicos, porque el cuello siempre está ahí rezagado en segundo lugar y también es muy importante cuidarlo y protegerlo. Y este serum de Vichy, que ustedes pueden ver, que es de color rojito, lo encuentran por supuesto en todas las farmacias y yo lo recomiendo mucho. Dura bastante y tiene un muy, muy fácil aplicador. Y el segundo producto es el que tiene ahí nuestra camarita amiga también, que es uno que también he estado utilizando. Este lo llevo bastante menos tiempo. Es el de Clear, perdón, el de Kills. El Clear Corrective Dark Spot Solution, bastante largo, pero en el fondo es un serum que también es agüita, pero que funciona de diferente forma. Este tiene un gotario, igual es un serum 100% agüita, que también lo voy a depositar aquí en mi manito para que ustedes lo vean, que cae también en forma de gotitas en nuestra manito, que también solo necesitamos tres o cuatro gotitas. Es muy, muy importante tener claro en qué etapa de nuestra rutina, de nuestro skin care va el serum, sea este o sea el serum que estén utilizando. Es necesario que vaya luego de limpiar la piel y antes de nuestro contorno de ojos, si es que usamos. Recuerden que podemos usar los serums en la mañana y en la noche. Incluso podemos usar uno en la mañana y uno diferente en la noche. Uno que sirva para quizás ayudarnos con algún tema en la mañana y otro que sirva para la noche también. Entonces es lo maravilloso que tienen los serums, que podemos irlos mezclando, podemos ir utilizando uno mañana, uno noche. Este de Vichy lo recomiendo 100%. Vichy es una marca que a mí me da mucha confianza, así que se los recomiendo. Y este de Kiehl's, que lo voy a repetir a pesar que el nombre es muy largo, es el Curly Corrective Dark Spot Solution. Es relativamente nuevo y es muy, muy rico también. Recuerden, solo 3 o 4 gotitas es suficiente para cubrir nuestro rostro y nuestro cuello. Y esa fue nuestra cápsula para Somos Mujer. Aquí en Radio Hoy, soy Marcela. Recuerden seguirme en mi Instagram.